Música 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 Escoí la plata Fíjense de mi abuela porque mi mamá está en Estados Unidos Se la di a toda mi abuela Rosa Allá en el popular número uno Música Música Con mis tíos Que eran, que son Obreros, son De obra blanca De los sacados, de los baños Me tocaba irme con ellos hacia trabajar Pero no fui el más, el más acucioso Con el más interesado Siempre me gustó jugar fútbol Música Música Me gusta mucho pues el ciclismo De esas gestas de De Lucho Herrera Patrino Jiménez, de De Bayo Parra Hoy en día con Con Iron, con Rigobo Con Negan que es el ídolo El ciclismo me encanta pero Pero es muy fuerte Música Yo arquitecto Que me gusta crear Música Música Acá en Cortubla con José Luis Osorio Con un arquero, estábamos en Barranquilla Y por una otra razón Era el comedor Bueno, ahí de bravos Entonces fuimos a pelear Nos fuimos para la habitación Con el primer golpe que le pegué Ya le tumbé que es un cucheta de Osorio Que me dice que no Pero el resto no Yo he sido muy tranquilo Música Yo en mis inicios Hinchas de Medellín Muy hincha pues de Medellín Cuando llegué a Millonarios Muy enamorado de esa camiseta Y tengo mucho sentido Pertenecia por Cortubla Porque jugué en Cortubla Y ahora en este rol Música Máyer está Máyer está entre uno de ellos Está Miguel Canejo Eddy Móvil Música 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 El título con Chico De Miguel Canejo Ya la definición a los penales Y también la definición Del título con Millonarios Música Música No, con Dayron Es una maravilla Es un loco muy bueno Es un loco lindo Es un goleador Es una persona Siempre está De muy buen humor 10 puntos con ese goleador Música Es una persona Muy transparente Todo lo que hace Es natural Música Flaco Rodríguez Reinaldo Arrueda Pecoso Castro Comezaña Y ya Y ya trabajando Pues en este rol Música El Panzer Gamero Hernán Torres Bolillo Gómez Que es el padre nuestro Música Música No me cogía del cuello Pero es una persona Que vive muy intensamente El fútbol Y yo lo entiendo Con el Panzer Con Jeringa Con Carlos Ramirez Con Juan Pérez Entra Y ahí de usted Si ese balón Me pasa De la mitad De la cancha Y yo profe Pero si el arquero Va a sacar de meta Yo no tengo nada Que ver ahí No, el profe Mi recuerdo siempre Música Música Cien Romanticismos Cien Romanticismos Cien Romanticismos Y está Alberto Gamero Y está Y Hernán Torres Música Es un amigo Es un hermano Es un padre Ha sido mi jefe Por más de siete años Es una persona En la cual yo admiro mucho Por su entrega En el trabajo Música Estar en una institución Tan grande Que da nivel Que da caché Ser campeón Con millonarios Es de lo máximo Que me ha pasado en el fútbol Música De la forma Como lo vimos Como lo sentíamos Porque sentíamos Que queríamos Ser campeones A la salida Del hotel Tequendama No se podía Transitar El bus Despacio Despacio En el interior Del bus Con mucho nervio Por Alejandro Guzmán Nuestro PF Hernán Con esa tranquilidad Entonces me pude a molestar En el bus Hernán Me teme A calentar con los muchachos A hacerlo reír Y ver ese marazo Como le dice Mayer Ver todas las 30 De eso Todas las 30 Así De hinchas Esperándonos Y después Dar esa alegría Tan grande Música Pues haber tenido Más regularidad En el fútbol Aunque Aunque La perdí por mucho tiempo De hacer una campaña Extraordinaria Con Medellín En el 91 Y después el pibe Llegar a Llegar a Medellín En el 92 Ustedes Me cortó Con ese impulso Que yo traía Para ser jugador De Selección Colombia Es mi casa Es mi hogar Es el equipo Donde Donde crecí Como Persona Como futbolista Y es una institución Que llevo en el corazón